Me voy con ella, que está toda luminosa. Pero yo quiero voltear bocado de la torta y las calcetitas. ¿Vas a comer? No, pero no solo eso. Quiero decir que yo he hecho tortas con el mismo método del papelito. Pero claro. Fenomenales. Cami es... Tota de música, todo lo que dice. Si no hay molde para esto, me vuelvo loca. Hay que ser gasol. Porque lo importa es lo que sale, lo que queda. Y si te quedas medio torcido, te lo digo en serio. Yo que siempre hice... Siempre me salieron monos y eran osos. Lo que importa es el amor que le pones al otro. Y mi mono oso fue éxito en la adolescencia de mi sobrino. Tuvieron un mono oso toda la familia. Y todos lo recuerdan con mucho amor. Ay, creo. Creo, creo. Es que es así. ¿Qué tenemos hoy? Ya, me... Estás irina. Me encanta. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hablar... Vienen muchos eventos ahora. Gaby, el rey del Martín Fierro. Eh, Martín Fierro. Ahora viene el latino. Hay como mucha cosa dando vueltas. Así que... Escuchame, eso para las señoras como yo, que tenemos mucha lola, va. Sí, mirá, yo tengo también. Ya lo discutimos. Va, va. Viene, te las voy a mostrar. No, no, sí mostrara cuando quieras. No, lo que digo es que va. Sí, porque... Hay escotes difíciles. Ese va. Este es sutil, ¿viste? Y además apoya sobre el cuerpo. Lo que hablamos siempre, que los géneros se apoyen. No nos hagan la carpa. Muy linda. Con el tema de... Y este te digo, ¿puedo decir? Sí. En el mercatino de Roma. En el vintage. O sea, dos pesos con cincuenta. Rígida es muy... No, pero hay que ir y buscar. Hay que ir y buscar. No hay que gastar dinero. Y si tenés una abuela que sepa coser, se lo mostrás y te lo haces. Sí, porque además es... Es precioso, pero es fácil. Es un corte muy sencillo. Bueno, entonces, nos tenemos que preparar para ver qué tendencias vienen para la noche, pero además también saber qué cosas por protocolo es mejor dejar de lado. Bueno, sí me interesa. Hemos tenido... Hemos tenido cada disgusto. Cada disgusto. Entonces, vamos a empezar por lo que vamos a evitar. Hay uno que me encantó. ¿Sabes cuál me encanta? Pero para la noche, no. ¿Qué por qué? Ese me gusta. La estampa en general, por más que sea algo arreglado, es más de día. Ah, mira. Y sobre todo son estampas tan llamativas. ¿Sí? Es como, por ejemplo, para un casamiento de día, esto estaría fenomenal. Ahora, un evento de noche. ¿Corto el casamiento va? Sí. Mira. Y ya, la verdad, es que el tema de los largos aflojaron un montón. Me gusta. Lo que hay que tener en cuenta es esto. Imaginarse, ¿no? Uno va a un casamiento a la tarde, donde las luces son distintas. No es como este tipo de espacio cerrado de hotel. El casamiento de día arruina un momento porque no sabés qué ponerte. Genera problemas. Estás con un disgusto una semana antes, la pasás pésimo, hasta que vas al casamiento y ves que más o menos estás bien y decís listo. Porque no hay que exagerar. Por más que sea un casamiento, al ser de día, bajamos un par de escalones. Entonces, esto estaría bien. Ahora, para una entrega de premios, para una alfombra roja, esto es muy informal. Mirá, ¿en serio? El de flores me parecía muy lindo. Estampa, los colores tan claros. En general, incluso para los hombres, Gaby, lo debes saber bien, no usan mucho los hombres trajes claritos. Antes usaba más. Pero el color es entre azul, gris, topo y negro. Después ya los colores amarronados, por ejemplo, no son para la noche. El hombre tiene miedo que le digan que es heladero. ¿En blanco? Y bueno, hay que ponerse un traje blanco, un hombre, ¿no? Bueno, se lo pone Brad Pitt y te lo aplaudís. Pero, por eso digo, depende cómo se lo... Igual es cruel que depende quién se lo ponga. Porque, ay, ya, se me patinó el taco y casi me mató. Es lo mismo que nos pasa a nosotras. Es verdad. Hay muchas cosas que a veces se juzgan o se critican por quién se lo puso. Y a lo mejor se lo pone otro y lo... Bueno, ya pasó en su momento cuando Pampita decidió ponerse lo que criticaban de Sol Pérez y a ella le decían que le quedaba divino y a Sol Pérez la criticaban. Y bueno, sí, tiene que ver un poco también con el tema del físico, ¿no? Los físicos más exuberantes son un poco más notorios. Ya que está justo. Es un montón, ¿no? Y, a ver, no está acorde a una entrega de premios con el nivel que en general se le da protocolarmente. La señora que está atrás no lo puede creer, pero a la cara de traje. Sí, allá. La banco porque tiene un lomazo, pero a veces a esa chica que tiene un lomazo quiere mostrarte, no hace falta. No es delicado, o sea, no es por hablar de ella puntualmente. Es divina, es divina, es lo más. No, no, y la verdad que es envidiable de su físico. Pero si vos me decís, vamos a una entrega de premios en general, así de estila. Sí, escote, panza, tajo, espalda, es un montón. Y transparencia. Claro, todo junto. Entonces es como todo. Nos pusimos todo lo que había y salimos. Pero estas cosas son para evitar. El color claro acá de vuelta también, más allá de que era un blanco. Casamiento blanco no. No, casamiento blanco no. Es este tipo de, ¿ves? Yo te digo, evitar. Animal print más escote más corto. O sea, todo es un montón. Entonces digo, si fuera un vestido largo de Animal Print, ahora que encima fue tan de tendencia, estamos bárbaros. Ahora, este vestido que está acá el negro con todos los agujeritos, tan re de moda. Tan re de moda, pero tenemos. Él también, otra vez, escote, corto, todo de lentejuelas que capaz no se ve tanto acá. Sí, se ve, se ve. Los cortes estos que se siguen usando un montón. Pero es como, ahora, alargale la falda. Decime si no está más elegante. Pero el Tajeri del costedito, ¿no es un montón? Sí, por eso te digo, es como exagerado todo. Yo no me ve que la chica es preciosa, pero el vestido habla. No, no tiene nada que ver. Es como la mezcla, es como lo que hablábamos recién. ¿Todo o regulamos un poco? Yo te voy a confesar algo, la del medio me encanta. Esta. Me encanta. Bueno, la otra es transparente, que también, otra tendencia enorme, la transparencia absoluta. A mí me gusta así. ¿A la del medio, transparente? No, la verdad que sí, esta, esta de acá. Transparece y corto, ¿no? Es como que tiene un culot o una, no sé, una tanga ahí que se le ve. Para mí es como, ¿para qué me lo voy a poner? O sea, voy al boliche y, obvio, me parece que es súper acorde. Ahora, una entrega de premios, ponerle, no, a un casamiento, parece que es innecesario. Entonces, estos son los tipos de códigos que un poco del protocolo, hay que mantener. Y, bueno, tenés que tener una amiga que te ayude, porque... Sí, y tener... Carmen creo que fue otra que tuvo... Sí, tuvimos, a ver, son polémicos. ¿No viste mi amiga Celina González Barcarse? Bueno, es que estaba muy... No, 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 mirá lo que es Federico, me vuelvo loca, ¿eh? Ay, claro, era un bebé. Sí, sí, no sé si tenía seis o siete años, pero es como... Hola, ¿por qué es un montón? Yo te voy a explicar por qué te lo pregunto. Sí, cuéntame. Primero es Carmen Barbieri. Sí, se nos da acuerdo. Es otro nivel. Segundo, es bien teatral lo que tiene puesto. Claro. Y ella es sinónimo de teatro. Sí. Yo creo que fue vestida de teatro. No, el tema es que fue polémico en la gente. La gente dijo que se puso, parece cruel a Devini, los colores, este tema de la estructura de este cuello como de reina, ¿no? Puedo dejar de mirarlo a Fede. No, no, es mortal, es mortal. A ver, acá no estamos para decir ni que está fea ni que está linda, ¿no? Que por ahí decimos, fue muy polémico, fue muy hablado. A mí me gusta. Y a ver, hoy tenemos una realidad también que uno dice, tenemos mucha más libertad. Sí, para ponerte... No hay que juzgar y todo esto que uno dice, pero por todo las redes sociales, ¿viste? Te tiran a matar. Yo lo que insisto es que ahí fue vestida de teatro. Eso puede ser. Carmen es teatro. Parece operística, ¿no? Sí, sí, Carmen estuvo ahí, lukeada de teatro. Absolutamente. Díganos encima. Sí, sí, es una vez súper talentosa. Después también le pasó a Araceli con un peinado, si recordamos un poco, que estaba toda diosa, como ella lo es, 24-7, pero tenía muy batido el pelo acá. Y la mataron en redes. Con esa cara se puede poner nada, salir pelada y le queda... A ver, acá lo importante es sostener. Todas ellas sostuvieron. ¿Cuándo fue esto? No me acuerdo de este momento. Y esto fue hace como 6 o 7 años. Bueno, míralo a Toto. Toto era chiquita, divina. Era divina, pero lo que pasa es que la gente opina y la gente dice, ¿por qué se peinó así? Si le quedaba mejor lo otro. A mí, te digo más, volviendo a Sol Pérez, ahora, en este último que estaba nominada ahora para los Martín Fierro, me copa que ella elegía directamente una caracterización, no era la look, era una caracterización para cada una de sus participaciones. ¿Está bien? Impresionante. Está embarazada, ¿no? Sí, está hermosa. Hermosa. Bueno, entonces, acá vamos a ver unas plaquitas donde vamos a decir que sí, porque para las ocasiones... ¿A que sí? Vamos con el que sí. ¿A que sí? Me gusta. Entonces, miren, no es que tengo que vestirme de negro, hay colores, hay colores estridentes, se usa mucho el color y es una linda forma de salir del aburrimiento. El verde está medio de onda, ¿no? Sí, re. Y fíjense, ¿qué elegimos acá? Todo tiene algo sensual, tiene un tajo, tiene una espalda en equilibrio. En un... Yo, por ejemplo, que de espalda estoy excedida. Bueno. De espalda, de frente, costado, estoy excedida de todos lados, pero digo, no estoy para mostrar la espalda. Bueno, elegimos uno. Yo no me siento cómoda mostrando la espalda. Eso es lo más importante, la comodidad. ¿Tengo opción? Sí, vamos a tener otros acá. Esto es una... Esto, ¿por qué lo pongo primero? Porque veo que manejamos la sensualidad, la cosa femenina, pero con el equilibrio justo de hasta dónde, ¿sí? No es que todo, cortito, espalda, alada. Vamos a tener otros que vamos a ver que vamos a tener para vos y para, bueno... No, pero por ejemplo, ese me animo. Porque te sostiene acá arriba, te conforma. Igual te voy a confesar algo. Cuando empecé a coparme, de señora grande es lo que te voy a decir, todo lo que tenga medio capita me copa. ¡Ay, amo! Me parece que viste, que da como una... ¿No? Sí, estructura en hombros. Me encanta. Y yo que tengo un hombro medio bajo. Sí, yo también. Yo no tengo el típico hombro modelo arriba. No, y ahí te da forma. Y siento que me da forma. Y el hombro es muy importante para el marco del rostro, ¿no? Como el cabello. Bueno, fíjate las transparencias también en el primero. Es como esta cosa de una sutileza de un género liviano. Bueno, acá decíamos lo de las mangas y el tipo de capa. Tenemos más. También el rojo, que hablábamos la otra vez, esto del pie de guerra. Y acá, la multiplicidad de modelo. El tercero me vuelve absolutamente loca. ¡Qué hermoso! De nuevo, vuelvo a lo que hablamos en un principio. Puedo estar absolutamente sensual, sexy, femenina, sin estar desnuda. La manga es abiertita, ¿no? Pregunto, con mi mambo tetil. La del medio no es para cualquier pecho. ¿La del medio medio? No, la que me enloqueció. Sí. Ahora te pones la pezonera. Ah, vos decís que... Y esto es acá. Y algo que agarre esto, pues. Esto es acá. Viste, acá hay un montón de los conejitos y todo esto que... Sí, sí, sí. Son bárbaras. Las loles tienen... Sí, las loles son bárbaras. Te arman el pecho de una manera en que te sentís segura. Sí. Bueno, este tema, siguen los cortes... Es divino. Ese te re veo. Siguen los cortes. Ves que, de nuevo, son cosas como un poco más dentro de jugar con lo que es tendencia, la transparencia, los recortes, la piel sin derrapar. La última me parece tan clásica que me... Sí. Como que no falla. No falla. Y tiene un poco más de vuelo la falda. ¿Sí? Por supuesto, los complementos también van a ser acordes a cada una. Acá estamos bien. Y es clave el tema del peinado también para ese tipo de vestido. Porque vos, si la pifías en el peinado, arruinas el look. Y es fundamental el peinado y el make-up. Todo es una integralidad. Y no se... En una época se combina, no se combina más el make-up. El make-up podés jugar de las mismas maneras. Podés trabajar amalgamando los tonos. Como podés decir, bueno, me hago la loca y me voy a otro color. Estoy disruptiva. Estoy disruptiva y me voy con el... Aprendí mucho del disruptivo. Todo se justifica. Cuando algo no pega, es disruptivo. Sí, sí. Estoy rompiendo parámetros y todo. Bueno, creo que tenemos algunas fotitos más como para también inspiraciones. Ay, me encantaba el otro. Opa, sí, hay cositas. De nuevo, metalizados, escotes. Lo que quiero decir es, uno puede estar acorde a un evento. No nos tenemos que olvidar que hay ciertos parámetros de protocolo, que la libertad y, por supuesto, sentirse seguros y bien y cómodos es lo que nos va a dar la mejor noche de la vida. Pero, por otro lado, no exagerar y estar bien a tono al evento que uno va. Sí, no te emociones. Y, además, uno puede decir, a mí me gusta esto, pero capaz que no te queda. Y capaz que algo te favorece una cosa. Entonces, escuchemos a los que saben. Sí, y recuerden los colores. O sea, no es prohibitivo, pero los colores claros son más hasta la tardecita. Ya cuando es un evento de noche, podemos usar un verde, pero preferentemente no un crudo. Florcita, ¿a dónde puede encontrarte la gente para todos estos consejos maravillosos? Florencia Toro, guión bajo, de Stylist. Me encantó. Voy a probar ese escote acá. Ay, te re veo. Te juro que me animo. Me encanta. Vamos a un corte y volvemos.